¡Ah! ¡Hice un récord! ¡Te gané! Hola, ¿cómo están? Yo soy Elisa Dafne y hoy voy a probar el juego de David García que, por cierto, su canal es Ecotsoil para que luego, después de este video, lo vayan a visitar. Me gustaría probar su juego. Un saludo a David García. Y, pues bueno, vamos a empezar. Este juego se llama Space Invader. Es antiguo y es como de los arcades. Bueno, antes de iniciar, quiero enseñarles configurarlo como a tu diseño, como tú quieras. Por ejemplo, yo voy a obtener un punto cada vez mil puntos. O sea, una vida más cada mil puntos. Número de máximo invaders, pues le pongo 25. Velocidad de desplazamiento de defensa, 3. Y aquí se puede hacer la configuración. Por ejemplo, la cantidad de vistas inicial, pues 3. Nivel inicial, 1. Velocidad inicial de invasores, 5. Y ya, pues, puedo elegir qué quiero cambiar y qué no. Entonces, pues voy a empezar con este juego. Estos son los 5 personajitos que me van a aparecer. Cada nivel me van a ir apareciendo 1, después 2, después 3, 4, hasta el 5. Después del nivel 5 que se quede en este, van a ir haciendo los demás niveles. Pero va a ser distancia de velocidad. O sea, se va a quedar hasta el 5 y va a haber más velocidad. Así que, pues, para no hacer el video más largo, voy a empezar. Ok, estoy empezando con lo más fácil, lo más lento. Si me dan una de sus rayos láser, pierdo una vida. Así que, ese que apareció, el rojito, no tiene número. Bueno, te van a dar cuantos sean, pero es misterioso. Así que, pues, ese te va a dar aún más puntos de los que ya te da este. Entonces, pues, cada uno, pues, ahí podrían ver que el amarillo tiene 10 puntos. Y que ese rojito, este, no aparece el punto porque no sabemos exactamente cuánto es que nos está dando. Así que, pues, este, de esto se trata el juego. Es infinito. Como ven, me lo reiniciaron porque me dieron y ahora tengo dos vidas. Vamos, me quedan dos. De igual forma, lo que voy a hacer es quitar esto y lo que voy a hacer es poner esto. Yo no quiero, este, vidas. Yo quiero más vidas. O sea, si uno quiere más vidas, no quiere tres, pues simplemente pone cinco. Por ejemplo, yo le voy a poner cinco vidas. Exagero. Pero, pues, si no voy a morir muy fácil y no quiero que me disparen y quedarme sin vidas. Por ejemplo, aquí te llame. Pero, bueno. Pero, bueno. Imagínense si perdí tan solo en el nivel dos. Y me dispararon en el nivel uno. No puede ser. Ok, 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 ok. Voy bien, voy bien. No puedo, no lo puedo hacer. Tengo que darle. Como ven, si le disparo a los rayos láser, los voy a hacer desaparecer aunque en este momento no les pude dar. Aquí hice mi intento. Aunque no pude. Aunque no pude. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Si yo no quiero perder. Esa rosita tal vez pierda. Me quedan dos vidas, ¿en serio? Y me puse cinco. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Bien. Ay, no. Tengo una vida. No, sí voy a perder. Sí. Ay. Ay. 務 11 en primer lugar. Ay. Muy bien. Y. Ufa Yo creo que no llegaré al 5 No creo que llegué al 5 Oye, si hubieran puesto Que me dieran vidas en el 800 ¿No? Ya que llegué al 800 900 Por favor Sí, dos vidas Por fin Voy a perder ¿Por qué? No quiero perder Me puse 5 vidas Y todavía me las degeneran Al llegar a mil Y ni siquiera puedo con eso Por favor Lo bueno es que sí pude llegar al nivel 5 Yo pensé que me iba a quedar en el nivel de... Voy a llamar En el nivel... 1 Nivel 1 o el nivel 4 ¿Qué vas a morir? No me di cuenta ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues bueno Perdí Game Over Y si quieren ver cómo se hizo este juego Entren al canal Como ya les dije De EcoExcel Para saber cómo hacer Y... ¡Adiós! ¿Por qué? No me diente ¿Cuál es el nivel 2? 6 ¿Cuál es el nivel 3? ¿Tú tres después si estás irme? Se tiene un nivel 4 ¿Cuál es el nivel 4? Mes comencé